Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror, y sin embargo, la amenaza de los años me halla, y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. David Goldblatt. Sin segundas intenciones. En Fundación Mafre.